Buenas tardes queridos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Sábado Telefónico y por petición de ustedes y además porque es el día de la nueva amistad hoy juntamos con la participación de una de las cantantes que ha sido como, no sé está muy pegada por ahí en las emisoras ella se llama Mariana y por favor recibamosla con un fuerte aplauso Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo entiendes? Bien, ¿cómo entiendes? Sí, también especial, pues obviamente trabajamos en la familia Además, muchísimos televidentes no estaban recibidos por las redes sociales para que se trajeran porque estás muy pegada ¿Y más a qué me decís? Sí, he estado de gira, pues feliz con el trabajo, el apoyo de mis fans y ustedes ven los muah y no, pues bien, bien, bien ¿Y qué cuéntanos? ¿Qué planes tienes para otro lado? No, pues planes no tengo, pues mi situación de sentimental, me gusta guardar, mi novio, también es cantante Es J.C. Es primordial nuestro invitado O sea, tenemos una sorpresa Y que pase, J.C. No les pierdo la próxima misión el sábado Y no se les olvide de que nos en nuestras redes sociales Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!